¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de LEGO Amy en Sonic Force Speedball. Bueno, en realidad es el evento de los Legos, pero ya saben, vamos a estarnos enfocando en LEGO Amy, gente. Voy a mostrárselos para que vean ustedes mismos si vale la pena conseguirlo o no. Y también para que vean las animaciones, las estadísticas y todo eso, como siempre lo hacemos. Y al final vamos a evaluarlo, vamos a calificarlo, si realmente vale la pena, gente. Y bueno, si les gustó este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, vamos a comenzar, gente. Y bueno, pues, por ahora, pues es una skin, ¿no? Solamente una skin, pero, pues, la verdad es que el evento de LEGO se va viendo bastante bien, a pesar de que solo son skins. Pero, pues, es que los personajes base son muy buenos, gente. Y bueno, en base a lo que vi del LEGO Sonic, de que las animaciones son muy buenas, los ataques son muy buenos, yo creo que va a estar bueno el LEGO Amy, gente. Así que vamos a ver qué tal nos va con esto. Y bueno, consideren que estoy grabando plenamente en celular, gente. También mi micrófono, el gameplay, la portada, todo lo estoy haciendo en el celular porque estoy, pues, en un hotel. Así que tengo que hacerlo desde el celular. Entonces, es por eso que no aparece mi rostro en el vídeo. Y mi audio se escucha un poquito diferente, pero bueno. Ya pueden ver aquí la animación. Miren, como pueden ver, está el Spinball muy bonito, gente. Tenemos el Spinball de LEGO, que también se lo dieron al LEGO de Amy. No me acuerdo si al LEGO de Tails también se lo ponen. Tenemos la primera habilidad, el Boost, que es exactamente igual. Tenemos el rayo, que, a ver si lo utilizo. Creo que tiene unos pequeños efectos, gente. Unos pequeños efectitos, como de que cuando golpea el suelo, salen los LEGOs. Entonces, sí tiene algunas diferencias. Así que vamos a ver cuáles son las demás diferencias de las otras habilidades. Creo que todavía nos falta la del hielo, que no la hemos visto. Y recuerden que esta es una voz en off. Es una voz que grabé un poquito adelante, un poquito después de que ya había grabado el gameplay. Porque tengo que grabarlos por separado en celular. No los puedo grabar al mismo tiempo, ya que no se escucharía bien el micrófono. Y bueno, ¡uh! ¡Qué buen golpe me ha dado el Sass! El Sass sí que fue un dolor de trasero, gente. Un dolor de pompis. Así que siempre tengan cuidado con el Sass. Y creo que aquí nunca utilicé el hielo. Nunca utilicé los hielitos, gente. Nunca utilicé la tercera habilidad de los hielitos. Pero bueno, estuvo buena la partida. Vamos a ver si en la siguiente nos va un poquito mejor. Ya saben, jugamos tres partidas. Y al final, jugamos mínimo tres partidas. Y al final calificamos el personaje. Para que vean si vale la pena. Para que vean si es un buen personaje que quisieran conseguir. Ahora vamos a enfrentar a Taze, Méfiles, el Dr. Eggman. Obviamente porque estamos jugando también la segunda fase del evento de Lego. Y parece que, bueno, pues tendremos a Eggman hasta que se termine toda la fase completa. Que todavía faltan como 13 días, más o menos. Dos semanas aproximadamente. Ahí tenemos. Miren, si cambian, si cambian los piquitos de Lego. Las bolitas de Lego de hielo. Si cambian, cambian el diseño, gente. Cambian el diseño. Aquí las carreras ya se estaban poniendo bastante intensas. Me costó mucho trabajo ganar con Amy de Lego, gente. Y eso que soy bastante bueno con Amy. Es uno de mis personajes favoritos de Sonic Force Speed Battle. Así que por eso tenía muchas, muchas ansias. Estaba muy emocionado de conseguir a la versión de Lego. Que realmente no le mejora nada. Pero se ve muy bonita la versión de Lego. Se ve muy adorable. Creo que me gusta más que la versión de Lego de Sonic. O sea, díganme ustedes en los comentarios cuál versión de Lego prefieren. Lego Tails, Lego Amy o Lego Sonic. Yo los voy a estar leyendo, gente. ¿Cuál diseño prefieren? Voy en segundo lugar. Y no pude repasar a Méfiles. Pero en segundo lugar igual no estuvo nada mal. Así que vamos a la siguiente carrerita, gente. A ver si es que, bueno. Vamos a ver que recogemos aquí las misiones. Ok. Nos da Amy. Nos dio bastantes cartas de Amy. Siempre me da bastantes cartas de Amy. Tal vez porque la usó bastante. O la usaba bastante en el pasado. Ok. Tenemos aquí a Super Sonic Infinite. Y Dr. Eggman va a hacer una carrera bastante complicada. Miren cómo corre Amy. Fue adorable. O sea, ¿vieron el inicio? Corría bien adorable. Así como de un lado a otro. Pipu, 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 pipu. Oh, ¿vieron las piezas de Lego que se cayeron? O sea, cuando impactaron los rayos en el suelo se venían piecitas de Lego como cayéndose. O sea, esa es la diferencia. El rayo obviamente no es de Lego. Estaría bueno que sí fuera de Lego. Cuidado con estas olas. Uy, las olas adecinas. Obviamente estaría mejor que los rayos fueran de Lego completamente. Pero cuando impactan en el suelo salen Legos desprendidos desde el suelo. Salen Legos volando de la explosión. Como una explosión pequeña de Legos. Así que bueno, pues algo es algo, gente. Algo es algo. Cuidado con ese impid que casi me daba. Casi me daba. Y el Super Sonic, miren, ya va en segundo lugar. Y ni siquiera ha utilizado su transformación. Pero creo que le voy a ganar. Ahí sí le gané muy, muy apenas, gente. Muy apenas. Pero soy bastante bueno con Amy. Es uno de mis mejores personajes. Aunque ya casi no la he utilizado en estos últimos meses. Porque han salido personajes buenísimos. Personajes muy interesantes. Así que bueno, ya vamos a la próxima carrera. Quedan dos, tres carreritas. Todavía para poder llegar a la sección de la calificación. Gente, como siempre lo hacemos. A la sección de la crítica profesional. Vamos contra una Tikal y un Shadow. Van a estar complicados, gente. Shadow y Tikal son muy buenos personajes. Tikal era un personaje que estaba rotísimo en aquella época. En la época en la que salió. Así que, pues, es un buen personaje todavía. Claro que después de ella salieron personajes más rotos. Pero en aquella época era de los mejores personajes que habían. Cuidado que se pone intenso. Se pone intenso. Yo he tenido que esquivar mis propios hielos. Y aparte las tormentas de Shadow. Es algo difícil, gente. Es algo dificilísimo. Y ya estamos aparte en altos niveles. Bueno, acaba de empezar la temporada. Realmente el nivel todavía no es alto. Pero estoy enfrentando ya jugadores muy, muy buenos, gente. Muy, muy buenos. Así que las carreras van a estar bastante interesantes. Y pronto se nos viene el reto de jugando en sala con puros Legos. De Sonic 4 Speed Battle con suscriptores, gente. Así que estén atentos al disco. Ya saben que está en la sección de la descripción. Siempre la dejo ahí. No los deja entrar. Es porque su cuenta es muy nueva. Y tienen que esperar un mes o dos para poder entrar, gente. Pero la mayoría sí pueden entrar. El enlace está bien. No hay ningún error. Lo que pasa es que a veces los bots no te dejan entrar si tu cuenta es muy nueva. Miren, cartitas de la Whisper. Whisper, miren, me dio cartitas de Whisper porque... Tarjetas de Whisper porque también la utilizaba bastante. Entonces, si tú quieres conseguir tarjetas de un personaje en los cofres, tienes que utilizarlo bastante seguido para que te empiece a dar tarjetas de ese personaje. Las probabilidades aumentan entre más tiempo juegues un personaje, gente. Y aquí tenemos un enfrentamiento contra Zaz. Bastante peligroso. Miren, esas explosiones casi me matan. Un enfrentamiento contra Zaz muy, muy peligroso, gente. Zaz es la mayor amenaza siempre. O sea, si te topas un Zaz, todos tienen que enfocarse contra Zaz. Y si tú eres un Zaz, ya valís de chorizo que te van a enfrentar, te van a golpear entre todos. Todos tienen el Zaz y también a Parka, Parka Metal Sonic, Metal Sonic Parka. O sea, son de los más rotos y de los más odiados también por la comunidad de Sonic Forces Speed Battle. Porque, pues, por ese bus que tienen que dejan cosas atrás. Y, bueno, pues, ahora también tenemos a la Amy Laberinto. Me encanta esa persona que, gente. La uso bastante. Y también al Sonic Prime. Al Sonic de... Digo, no es Amy Laberinto. Es este Amy Boscaje. ¿O cómo se llama? Amy, la Amy del Bosque, gente. El Sonic Laberinto es el otro. El de Sonic Prime. Que también tiene la misma habilidad de dejar cositas atrás, si no me equivoco. Es el mismo bus. Y he terminado en primer lugar. Gente, no ha sido nada difícil enfrentar a este Zaz. No, soy un pro, gente. Es broma, soy malísimo. Pero en móvil me va un poquito mejor. Y estoy jugando en móvil, así que por eso puedo competir mejor. Y, bueno, ya ha llegado el momento de calificar el personaje, gente. La verdad es que el Lego Amy está muy bonito. El diseño está bastante adorable. Y, bueno, creo que sus habilidades son bastante buenas. Vamos a ver aquí las estadísticas. Dice velocidad 9 de 10. Aceleración 5 de 10. Y fuerza 7 de 10. Disculpen si me equivoco cuando digo alguna de las estadísticas. Lo que pasa es que no lo veo muy bien desde la pantalla del teléfono. Pero son prácticamente las mismas estadísticas que la Amy original. Y las mismas habilidades. Y tienen los mismos efectos y toda la cosa. Así que es prácticamente un clon de la Amy normal. Solamente que con skin de Lego. Y, bueno, la Amy normal ya era bastante buena. Gente, ya tenía estadísticas y habilidades bastante buenas. Así que le voy a dar una calificación bastante buena. Y, bueno, pues, la única desventaja es que solo es una skin, ¿no? Solamente se ve como Lego. Pero, bueno, no. De hecho, no. También cambian las animaciones. Así que... Por eso yo le daría un 8 de 10. También como el Lego Sonic. Porque es un buen personaje. Y creo que cualquiera que sea main Amy. Cualquiera que utilice mucho a Amy normal. Le va a encantar utilizar este personaje. Porque es muy bonito. Es muy adorable. Y, pues, tiene las mismas estadísticas que la Amy original. Es igual de buena. Así que, sí, se los recomiendo. 8 de 10, gente. Díganme en la sección de comentarios qué opinan de este personaje. Ustedes lo querrían obtener. O qué les parece. Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.